Ahora se ve en el córner Buen disparo, fuerza Y esa pelota pega en el palo y se mete Y ahí está Marito y en honor al negrito Alconcia Palo y adentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayudó Otra perspectiva para disfrutar de ese gol